Hola a todos, el próximo fin de semana está en la definición del campeonato del Top Race en las tres categorías, tanto el Junior, el B6 y el Series. Los invito al autódromo a seguirme, a acompañarme y a vivir que va a ser un fin de semana espectacular. La fecha más dentro de lo que es el calendario del Top Race en Salta, sino que se define el campeonato. Y eso va a ser, me imagino, que esté lleno el autódromo y que se viva de una manera espectacular todo el fin de semana. Mis expectativas dentro de lo que es el fin de semana que viene, es terminar lo más adelante posible, disfrutar de la carrera como vengo disfrutando todas las anteriores. Va a tener el condimento de correr frente a la gente que me acompaña todos los meses en el zonal, pero estoy confiado que va a ser un lindo fin de semana. Hay autos de 400 caballos a 250, como es el mío, y todo tipo de marcas, Porsche, Chevrolet, Mercedes, Citroën, Toyota. Son autos muy parejos, son todos los motores iguales y todos los chases iguales, y realmente es una categoría donde la diferencia la hace el piloto. El autódromo está en muy buenas condiciones, se ha trabajado muchísimo durante este año para dejarlo así, y en cuanto a mis autos, a mi categoría, yo creo que la velocidad más máxima es de 220 kilómetros, bajando la cola del avión hasta Garcela. Esperamos que todos se acompañen, no solo a Alcanzalta, sino a Tucumán y a Jujuy, porque va a ser, creo, una semana muy linda. Los esperamos tanto. Los esperamos tanto. No, 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 no.